Las columnas, Jaquín Boaz en las piernas, hasta llegar al altar de los sacrificios en los pies. Yo no sé si también esto os da un paralelismo con la estatua de Daniel 2. ¿Qué cosas? ¿Cuándo vendrá Jesús por segunda vez? Precisamente cuando se llegará a la época de los pies. Y precisamente eso sucede cuando va a ser en nuestros tiempos, dentro de muy pocos años. Y mirad cómo se corresponde con un altar de sacrificio. Por tanto, es un sacrificio que va a ser de todo el mundo. No va a ser ya el sacrificio de Cristo, sino al revés. Sino que habrá víctimas de sacrificio por la venida de Cristo. Porque no le habrán hecho caso. A ver, respecto de Daniel, es importante matizar que el altar tiene cuatro cuernos. Y el sacerdote, cuando hacía el sacrificio, cogía la sangre del cordero, o del carnero, no recuerdo ahora. Y cogía y esparcía con los dedos, con el dedo encima de cada cuerno. Si buscáis cuerno en las concordancias, veréis que también se puede utilizar como acornear la misma palabra. Y entonces piensas, si la base de los pies de Daniel 2 corresponde con esta base de los pies, y es el altar, que había los cuatro cuernos. Y sabemos que es cuando se representa en Daniel 2 como la venida de Cristo, como la roca que viene y lo rompe todo y genera un nuevo reino. Si pensamos un poco, veremos en una mano, en la otra mano, los pies y el costado. Son cuatro acorneadas, por lo tanto cuatro puntos de sangre, coincidiendo con los cuatro cuernos. Y además está en los pies, donde coincidiría con la venida de Cristo. O sea que el altar del sacrificio sería Cristo. Y además, como bien dices, acornear. Precisamente cuando venga Jesús va a ser, y esto es algo que aún nos queda pendiente de mostrar, como el toro que vendrá, acorneará a sus rivales, a sus enemigos. Y precisamente un toro que tiene cuernos, ¿no? Por eso acornea. Y Orión, ¿qué tiene justo al lado la constelación de Orión? Tauro. Pues bien, sobre este tema también deberemos hablar en su momento sobre la implicación de las constelaciones y lo que nos cuentan las constelaciones, precisamente, de un modo que creo que a más de uno le va a sorprender, porque cuando uno empieza a saber estas cosas, realmente es que se queda perplejo. Todo eso lo mostraremos también en su momento. Ya veis cuántas implicaciones llega a tener todo esto. Además, no sé... Joaquín nos recuerda, o sea que no es momento, pero Joaquín nos recuerda que las almas claman debajo del altar en Apocalipsis. O sea que es muy interesante. Mirad, precisamente, donde tiene la cabeza apoyada, el que representa que es Jacob, sobre una piedrecita, luego llamada Betel, cuando Abraham hizo un cierto sacrificio, o iba a hacer un cierto sacrificio, de Isaac, fue precisamente en el Monte Moria. Ahora, automáticamente, pensamos, ¿y dónde estaba el Monte Moria? El Monte Moria estaba, precisamente, donde se construyó el Templo de Jerusalén. ¿Y en qué lugar, precisamente, del Monte Moria? O, pues bien, o cómo estaba emplazada esa roca donde se hacía esto, o se iba a hacer este sacrificio, que ya sabéis que, finalmente, no es sacrificado su hijo Isaac, sino se pone un carnero en su lugar, que Dios lo provee, sustituyéndolo, ¿no? Pues, estaba, si lo veis, en este dibujo, en la parte media, sobre la cara de Jacob, aparece la roca donde estaba Isaac, pero, además, allí, en ese lugar, en el templo, que se ponía el Arca de la Alianza. Bueno, esto es realmente impactante, porque, ¿qué hay, precisamente, ahora allí? Si esa roca, que está allí, no se ha ido, porque es una roca, sigue estando, resulta que allí se ha construido algo, y fue, ya hace muchos años, una mezquita. Desde donde, además, dicen los musulmanes, que, precisamente, sobre esa roca ascendió Mahoma a los cielos. Una vez sabido esto, ya podéis imaginaros qué puede llegar a acontecer con esa mezquita, cuando se saben los planes para levantar el tercer templo de Jerusalén. Bueno, mirad cómo, cada vez más, hay detalles que nos van dando muestras que, realmente, algo va a suceder, por las tremendas connotaciones que tiene, tanto para unos como para otros, pero mucho más allá de todo esto. Mientras sigamos con lo que aquí nos pone. ¿Por qué se da el sueño a Jacob en este momento? No solo porque huía de la ira de su hermano Esaú, sino también porque él estaba en camino a Mesopotamia para encontrar una esposa y crear una familia, es decir, una casa. Isaac, prácticamente, le ordenó salir y comenzar su propia familia, Génesis 28, 1 y 2, que podrían multiplicarse y convertirse en una sociedad de pueblos, versículo 3. Y después se dijo que sus dos esposas son los constructores de la casa de Israel. En Ruth 4, 11, Jacob, por lo tanto, construyó un templo humano, una casa de las doce tribus, además de los levitas, y siglos más tarde, estas doce, contrataron artesanos fenicios, levantaron el templo de piedra de Salomón, la casa de Ir de Yahvé. Por lo tanto, el sueño se refiere a la construcción de dos casas, Israel-Jacob y la de Elohim, la de Dios. Una vez más, el paralelismo entre el cielo y la tierra. Bien, una vez dicho esto, añadamos lo que allí no había y que creo que, bueno, es totalmente vital. El sumo sacerdote llevaba en la cabeza, ¿qué llevaba? La diadema o corona que tenía escritas las palabras, santidad a Jehová. Estaba en la corona. Por tanto, mirad, estuvimos hablando de la glándula pineal como el lugar sagrado por el cual Dios se conecta con el hombre, pero que Satanás ya sabéis que interviene para habitarlo y llevarlo todo a su lado. Por tanto, santidad a Jehová es igual a esa glándula pineal, es santa Jehová. ¿Os dais cuenta de la importancia de ser santos de verdad en el último tiempo, sobre todo? Si queremos ser de los 144.000, todo nos coge una magnitud que nos sobredimensiona. Realmente hemos de ser conscientes que todo lo que entremos a través de este punto, por todos nuestros sentidos, van a marcarnos si realmente podremos ser santos a Jehová o no, y ser de los que estén en pie cuando Cristo vuelva dentro de poco. Quizás habría que recordar que la corona, bueno, que era de oro, tenía también aquel letrerito, no sé si era en la corona o era aparte, aquel letrerito que ponía santidad a Jehová, estaba impreso en la corona y estaba en la parte frontal, estaba en la frente, o sea que sería lo que ahora también se considera como el tercer ojo, pues que tenía accesibilidad a la pineal, pues ahí estaba puesto. Por eso la relación es tremenda. El sumo sacerdote hasta en esto nos estaba indicando realmente la conexión divina de nuestra mente con el Señor, y que el Señor se quiere comunicar por allí con nosotros. Mirad las implicaciones que esto llega a tener para toda nuestra vida en general, no hacer nada que obture y desvíe esa voz de Dios en nuestro interior, ese acercamiento que Él quiere para con nosotros. Satanás ya se encarga de dificultarlo, de minarlo y llenarlo de lo suyo. Ya hemos visto continuamente esos plagios satánicos, sobre todo para destruir la preparación de un pueblo para el regreso de Cristo. Pero mira también, la escalera del lugar santo al lugar santísimo, eso que hemos visto es de altura de seis codos, es igual a qué? A Betel, de la tierra de ese lugar al cielo, a Orión, al trono de Dios. Esa parte de pasar del lugar santo al lugar santísimo. Tiene una correspondencia, pasamos de un lugar santo, de tierra santa, al cielo. Esto no quiere decir que tengamos que estar justo allí para poder ser salvos cuando Cristo vuelva, pero sí que es cierto que realmente hay una conexión entre ese lugar y el trono de Dios. Ya lo vimos en las primeras partes de toda esta temática, y además del tema de Orión en su momento, hacía muchas conferencias atrás. Y además, también esto nos da cuenta de esa transición entre el lugar santo y el lugar santísimo que Cristo efectuó el 22 de octubre de 1844. Eso que para muchos que no sabéis de qué va, si Dios quiere, pronto trataremos también en un estudio bíblico. Gracias. 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 Gracias.